Cuando te mueves, por favor, no se volteen a ver ni se pellizca, porque esto no va a funcionar así. Como dijo el hermano en oración, dijo, espero Señor de que no van a salir más afectados que como vivieron. Que cuando tú te mueves así, y te mueves y no consigo el sueño y me despiertas después para dormir, yo estaba pensando mejor que ya que nos sobra el otro cuarto ahí, me voy a comprar otra cama, y por cuestión así de que no me duermo bien, me voy a ir al otro cuarto. O si no, mi amor, fíjate que no sé por qué, pero últimamente estoy tan sensitivo que esos ronquidos tuyos como que no me dejan de descansar. Y te acordás antes, nombres se movían, cuando te movían, cuando te movían y medio despertabas, te acordabas que tu esposa le echabas el brazo, le pegabas así. Y al momento, ¿sabes? No es que no lo ames, no es que no la ames, sino que lo que pasa es que hemos llegado al astillo en ciertas cosas y nosotros tenemos que renovar nuestras relaciones, como aquel que va en el puente, de esa hermosura del puente, detiene la velocidad y el que está atrás viene haciendo y deshaciendo y diciendo y no diciendo cosas, porque él ya está acostumbrado a hacer hermosura. Ya está acostumbrado a hacer hermosura. Tú vieras, qué hermosa es tu esposa. Es linda. ¿Y qué? ¿No está de acuerdo con eso? ¿Está de acuerdo el varón que su esposa es linda? Porque hay mucha gente que la ve así. Vamos a ver, con relación a la Biblia, y yo me quedaba un catacolón cuadrado de esto. Yo decía, oye, ¿por qué a los varones les gusta y dejan que las mujeres se vistan tan provocativas? ¿Qué digo? Que no me parte, está bien que no tengan espejo, pero que cuando vayan a las listas provocativas, te le digo, mi amor, ¿te gusta cómo voy? Sorprendentemente, en la mayoría de personas que he tenido confianza y le he preguntado, esas cosas me dicen, es que a él le gusta que me vista así. Dice, ¿qué? Entonces te quedas sorprendido de esas cosas. Y vamos a ver bíblicamente, cómo Dios va a empezar a renovar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, y teniendo la confianza que, si la peor prueba que va a pasar nuestro matrimonio, hermano, viene del tiempo de duración. Porque hay gente que dice, ¿cuántos años? 31. ¡Ay, cómo le he hecho, hermano! Porque yo llevo 5 y ya siento que tiro la toalla. Esto no era el matrimonio para mí. Yo pensé que el matrimonio era, porque le creíste a la fábrica diabólica de Hollywood, donde los matrimonios, ¿ustedes dan cuenta de los matrimonios en Hollywood? Siempre la persona ideal, perfecta. Si es la muchacha, es alta, es delta, rubia, sobrando todo, ¡budita! Y el varón siempre llega en saco, en corbata, tiene sus cosas, no tira los zapatos, se los quita y los ordena en el clóset. No le grita, ¡Ya llegué, ya! ¿No? Llega y se va para atrás, mi amor, ¿cómo ha estado? ¿Cómo te fue en el día? Empieza a soltarse, en la corbata, llega por detrás, le da un beso aquí en el cuello, y la mujer le dice, te estoy haciendo lo mejor que te gusta. Sí, yo le dije, ¡Wow, increíble! ¿Cómo hace este? Y el tipo tiene 50 años, mira, anda por los 50 también. ¿Qué tanto, amor? Piensa uno y dice, no, se acaban de casar, se conocieron así. Lo dice, ¿y los chicos? Oh, bueno, Culano habló de la universidad y el otro habló de Ohio donde está viviendo y dice que todas las cosas están yendo. Y yo, no, entonces todos no se acaban de conocer. ¿Cómo hago para llegar a los 50, a los 55, a los 60, donde no tenga que inventarme uno de esos trucos de que mucho ronca, mucho te mueve y me voy a ir a dormir al cuarto del que está la par? Oiga, eso es terrible, porque en el corazón de Dios no estuvo ese pensamiento. En el corazón de Dios estaba que nosotros llegásemos a la vejez y que nosotros nos amáramos quizás con mucha más intensidad que en el tiempo que nosotros nos conocimos, que nosotros estuviésemos contentos, alegres, gozosos y que pudiéramos ver a la pareja nuestra como la pareja ideal y la pareja perfecta. Nosotros pensamos, pero lo dije yo, nosotros no estamos en la barrera del sonido y la atravesamos todavía en la edad, pero estamos de los 30 arriba y debemos de pensar, oye, tenemos que terminar con ese monotonismo, porque podríamos estar inventando cosas. Yo antes era más amable con mi esposa, yo era más cariñoso, o mi esposa, yo tenía más cuidado de mi marido, yo tenía más esto, tenía más lo otro, y ahora ¿qué me está pasando? ¿Por qué? Debemos de preguntar ¿por qué está sucediendo esta cosa? Es porque están viendo realmente ese monotonismo donde nosotros como matrimonio tenemos que empezar a renovar. Le garantizo que si yo voy a ese punto, seguido quizás y me voy a vivir por ahí, va a haber un momento que yo también voy a estar diciendo a estos turistas que no se apuran, porque ellos están observando algo distinto y es lo que Dios quiere, que nosotros estemos pensando en cómo renovar no solamente los votos, hay gente que renova su voto y bendito sea Dios, es espiritual y es lindo, eso es maravilloso y eso comprometerse más con la persona, pero también renovar nuestra actitud, de renovar nuestro amor, ponerle un poco de pasión a la relación que estamos llevando y le vamos a dar ciertas ideas también para poderse ayudar en lo que es aquella relación que muchas veces dice, oye, esto como que no, no sé, yo a mi esposa la estoy viendo y no la quiero ver, yo no la quiero ver como mi mamá, porque alguien ya logró ver a su esposa como la mamá, que se acostumbró a ir ahí, la que le da de comer, la que le lavan la ropa, si la única diferencia que hace con la mamá es que duermes mucho, de vez en cuando, mala señal, antes esperabas a tu esposo, esperabas a tu esposa para ir a dormir, ahora no te interesa, hay que se vaya a acostar cuando le des sueño, antes no, no te daba el celuco, mi amor, te vas a acostar, no, esperabas a que termines de ver esto, mi vida, sabes que no puedo dormir sin ti, mi amor, te vas a acostar, no, dejas que ver esto, está bien, hay que apagar la luz y sacas el gato, eso, es mala señal, porque después de eso, vas a decir, ay, no te vi en la cama, no, me dormí aquí en el sofá, no, qué bien, hay que comprar uno más cómodo para cuando me dé ganas, oye, esperate, si apenas tengo 40 años, y a los 50 y a los 60, entonces, tenemos que hacer algo que renueve esto y que seamos nosotros bien, hacerlo así, vamos a ver que, este, no sé por qué, pero hoy, como tengo que más depararte de la cama, y que entienda, y que no empiece, ay, ay, me dio dolor aquí, que no empiece con cosas como, ay, esto, ay, y que no he lavado la ropa, y que no he hecho esto, y que no he preparado la ropa a los niños, y que esto y lo otro, apague en una condición, y te ayudo, ¿qué ropa le vas a poner? Para la condición, y vámonos a la cama, entonces, aprendemos cosas, si no renovamos, ¿sabes por qué es importante que nosotros renovemos nuestras actitudes? porque por naturaleza, nosotros buscábamos, la naturaleza nos buscaba de uno al otro, ahora, con el tiempo, el acostumbramiento, hizo de la naturaleza, se empezó a acabar, acuérdate del puente, esta ingeniería, moderna, el puente que después la gente a uno ya no le importa porque se acostumbró, su matrimonio, podría llegarse a acostumbrar, y podríamos pagar una suma bien altísima, al final de la vida que nosotros nos hemos puesto, poder terminar, hermanos, solos, yo me acuerdo, enfrente de nuestra casa, había una pareja que nunca me di cuenta que estaban separados, de hoy casi, una familia de esas que era perfecta, gente alineada y todo, pero después me di cuenta que don Arturo, cuando llegó el suelo, no tenía nada, que era maritalmente, y dije, oye, que triste sería eso, que tu vida final termine a la par de alguien que no te atrae, que no tiene ninguna intención ni cogerle la mano, y entre más lejos estás, te sentí mejor, y nos basamos en que no te puedes divorciar, grave, hacé lo que querás, pero no te puedes divorciar, ve papito, aquí lo dice la Biblia, no te puedes divorciar, y se restrema la palabra en actitudes que podríamos haberlas cambiado, transformado, simplemente, y renovando nuestro matrimonio, y renovando nuestras actitudes, y renovando, y atacando esas áreas que hacen que tu matrimonio cada día se empiece a poner hermano un poco más viejo, pero sin nada de pasión. Ahora, la duración es algo con lo que vamos a tener que batallar, es decir, wow, increíble, ¿y cómo le voy a hacer? Si yo siento así, de esa manera, quiero que la Biblia nos dice con relación a todo esto. Quiero que vayas, por favor, conmigo al libro de Cantares, Cantares, y este es el capítulo número 5. Si alguien no trajo Biblia, por favor acérquese a otra persona ahí, porque es necesario que usted vea lo que la Biblia dice con relación a este tema. Porque yo estoy completamente convencido, hermano, de la necesidad de la renovación de la vida amorosa, hermano, de usted, de su esposa, de mi relación con mi esposa, donde se incluya una vida sexual, una vida sexual plena, saludable. La pareja, hermano, está bien dispuesta a perdonar casi todo. No sé si usted va a estar de acuerdo conmigo esto, pero la Biblia está de acuerdo y por eso estoy contento por ella. Porque la pareja, independientemente de quien falle, siempre estamos dispuestos a perdonar casi todo. Y la palabra casi es el pelo en la sopa aquí. Porque hay algo que va a costar mucho. Todos podemos perdonarlo. No, podemos perdonarle incluso hasta que sea salvadoreño, salvadoreño. Podemos perdonarle. Todos le podemos perdonar. Pero quizá lo que nunca vamos a perdonar es una infidelidad. Casi. Eso cuesta. Eso es duro. Eso es difícil. A tal nivel que en Mateo 5.32, permítanme, vamos a leer cantar. El Señor dijo así. Pero yo, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada cometa adulterio. Mira que difícil es esto. Si hermano, ¿pero qué tiene que ver ese tema con esto? Muchísimo. Vean las estadísticas, platique con gente, interrelacione con personas, vean la gente divorciada, ¿por qué razón se divorció? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo lo otro? Vamos a los pensamientos de aquella persona que yo entro un poquito al hastío, aquello en monotonía. Vamos a aquella persona que de repente ya no se siente a gusto con la que tiene a la par. Empiezan a entrar tantos pensamientos a la mente que Satanás está dispuesto a agarrarlos y materializarlo. Materializarlo de esa manera. Una gente que está pensando que dice mi esposa no me atrae, mi esposa no me atrae, yo no me siento a gusto, no me siento a gusto, va a estar expuesto. Aceptar una invitación, hermano, de cualquier índole, un 50% más que aquel que dice ¿sabes qué? Yo necesito luchar con mi matrimonio, yo necesito trabajar en este asunto. ¿Por qué? Porque va a haber invitaciones del diablo y del cielo, ¿sabes qué? Ya si tu esposa no te atrae, es que el otro, es por allá, mi amigo aquel tiene una amiga y dice mira, vente y vamos, esto y lo otro, va a haber más posibilidades o viceversa, va a haber más posibilidades. Dios está diciendo a través de su palabra que es tan serio la infidelidad de edad conyugal a tal grado que sería la única manera de un matrimonio que se disfaga. Es así de grande. Entonces, ¿dónde está la culpabilidad? La culpabilidad se encuentra en más de algunas veces donde nosotros hemos descuidado nuestra vida marital y no la hemos renovado, la hemos dejado yendo de tal manera hermano que esas cosas ni nada o cualquier cosita y todo lo vemos trivial, no vemos necesidad de cambiar nada, todo lo vemos como que si fuese normal y es anormal porque esos pensamientos que el diablo va a venir a materializar en alguno de ellos está esto. Y no me levante manos si yo preguntara aquí ¿cuántos de ustedes han pensado un día a decir ¿qué sería eso? ¿cómo se viene cambiando mujer? No, 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 pero yo no digo que voy a buscar a otra, no, 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 es como de repente que le dio una enfermedad terminal que no se la llevó. ¿Sabe cuántos suicidas, no, homicidas, perdón, homicidas en potencia podríamos haber en este lugar pensando ¿cómo sería cambiar mujer? No, 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 pero no. No, que sería como accidente. No, te calma. Este, así, una enfermedad o algo. la gran mayoría que estamos aquí hemos coqueteado con este de ahí pues no, ¡qué onda increíble! ¡Dito diablo! ¡Chilo! ¡Dito diablo! Pensando en estas cosas. Pero, ¿estás pensando? Antes no estaba. ¿Por qué? Porque se ha deteriorado. El punto es ¿qué es lo que ha logrado que esto llegue a deteriorarse a tal nivel que nosotros incluso acariciemos y pensemos en algo de esa manera? ¿Por qué es importante de hablar de sexo, es una buena pregunta y si hubieran gente aquí de la antigüedad como Abraham